El pueblo jujeño viene manifestándose por la defensa de la vida. Creo que lo que marca esto es la tolerancia que tiene que imperar en nuestra sociedad. No tiene que haber la imposición de un pensamiento unívoco. Y bueno, creo que este tipo de manifestaciones, que haya salido con la pasividad que tiene el pueblo jujeño, un día como hoy, a la calle es importante y no es menor. El año pasado se dio un debate importante donde la Cámara de Diputados sacó media sanción a esta ley y el Senado, como Cámara Revisora, dijo que no. Hay que concientizar, hay que defender y bueno, creo que la sociedad se haya involucrado es muy importante porque muchas veces la discusión pasa por afuera y esto marca las claras de un involucramiento del pueblo jujeño.